Mi saludo es al alcalde Jaude, a los integrantes de la Universidad Abierta Recoleta. Creo que realmente se trata de una iniciativa fundamental que democratiza el conocimiento al servicio justamente de los territorios y de los habitantes de la comuna de Recoleta. Como Universidad de Chile somos parte de esta iniciativa, desde un comienzo la hemos apoyado porque nos parece que es fundamental. Hemos realizado en conjunto una serie de diálogos, de cursos, de talleres en torno a la democracia, a los territorios, a los momentos constituyentes. Son diálogos ciudadanos que justamente nos acercan más para poder agrandar, ensanchar esta democracia. Creo que ha sido fundamental además el trabajo que hemos hecho en conjunto con la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas en el sentido de impulsar una campaña en contra del racismo que está tan arraigado lamentablemente en algunos sectores de nuestro país. Y esa campaña titulada La Humanidad Somos Todes ha sido realmente clave y se ha podido realizar justamente gracias a esta importante alianza con la Universidad Abierta Recoleta. Felicitaciones por esta hermosa iniciativa, felicitaciones por los dos años de existencia y como siempre, como Universidad de Chile, estamos junto a ustedes para apoyarlos en algo tan importante y fundamental como esto.